El nombre de mi charla es From Zero to Hero with Elixir. Voy a tratar de cubrir los puntos más importantes de Elixir. Gracias. Bueno, ¿quién soy primero? Me llamo Loida. ¿Me escuchan bien? Soy de Juchitán, Oaxaca, de una comunidad de allá, de casi la costa de Oaxaca. Soy maestra en ciencia, en ingenierías en telecomunicaciones, en el área de diseño electrónico para altas frecuencias. Tengo muchas publicaciones también en la IEEE. Soy ingeniera en comunicaciones electrónica, especializada más en control automático, no tiene nada que ver con software, créanme. Actualmente soy software engineer en una compañía que se llama Snap IoT. Trabajamos para hacer clinical trials o seguimiento de muchas farmacéuticas en Estados Unidos. Principalmente tratando de enfocarse con dispositivos médicos. Soy full stack developer, o sea que le hago front-end, back-end, devops y todo lo que necesitemos. Actualmente también me encanta decir que soy directora de Women Who Code. Y también tengo una pequeña comunidad en Oaxaca que se llama Oaxaco, porque no todas las comunidades están en la Ciudad de México. También hay gente interesada que se encuentra fuera de provincia. Ok, ya me presenté. Antes de empezar esta charla, el IEEE es un lenguaje que a mí me gusta. Debo de reconocer que soy Java developer. Tengo ya muchos años haciendo Java, la verdad. Y actualmente también hago Java, en donde trabajo. Pero si me dieran a elegir, yo diría que después de haber aprendido el IEEE, yo elegiría el IEEE antes que Java. La primera vez que tenía un año escuchando sobre el IEEE, el lenguaje, las ventajas. Pero no me animaba a hacer o trabajar con el IEEE, porque no encontraba un proyecto. Se dio la oportunidad el año pasado de que pudiera hacer un proyecto con el IEEE. Así que prácticamente de la teoría de lo que había escuchado y medio practicado, me lancé a hacer un sistema en el IEEE y ponerlo en producción. Entonces, nadie me dijo muy bien toda la guía. Yo me metí a leer, a estudiar, a investigar. Y tal vez me hubiera gustado que escuchara algo así para saber por dónde ir. Antes de empezar a hablar del IEEE, bueno, ya preguntaron cuántos ya conocen el IEEE. No sé, no vi bien cuántos. ¿Cuántos han trabajado con el IEEE? ¿Nadie? Ah, aquí hay una. Pero antes de empezar a hablar del IEEE, tenemos que hablar de algo que se llama Erlan. ¿Ok? Bueno, Erlan es un lenguaje que se utiliza principalmente para sistemas que necesitan concurrencia o masivos. Es escalable en tiempo real también. Y fue creado por Ericsson en 1986. ¿Por qué Ericsson? Que es una compañía de telecomunicaciones. Crearía un lenguaje, ¿no? Bueno, por el mismo sistema o lo que ellos manejan, que son diferentes dispositivos, routers, que necesitan hacerse la comunicación o hacer o ver el estado de lo que están manejando. Pues ellos mismos crearon este lenguaje llamado Erlan. El principal, digamos, lo principal que tiene el IEEE es su concurrencia. Que tiene tolerancia a fallos y también que es un sistema muy escalable. ¿En dónde lo usan? Como lo mencioné, pues principalmente los sistemas de telecomunicaciones, routers que necesitan comunicarse y todo. Y que necesitan enviar o hacer también muchos mensajes que no tenemos. Antes de empezar, hay algo que deberíamos hablar sobre Erlan. Y es el OTP o la plataforma libre de telecomunicaciones. Algunos lo dicen que, lo definen como aplicaciones de sistemas que tienen librerías y procedimientos para construir sistemas escalables y aplicaciones distribuidas. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre sistemas distribuidos por ahí? Oh, mira, muchos. Bueno, una de las ventajas que tiene Erlan es eso, de los sistemas que podemos aplicar o hacer sistemas distribuidos. Los tres componentes principales de OTP, que digamos es una de las partes principales que ofrece Erlan Elixir. Este, es una de principalmente la parte o el lenguaje que es el Erlan. La máquina, maneja una máquina, muchos se preguntarán qué máquina virtual maneja, si todos sabemos. No, bueno, Java tiene su JVM. Voy a decir que es fantástica, ¿no? Porque la verdad, nunca voy a hablar mal de Java. Actualmente trabajo en Java y seguiré trabajando en Java, me gusta Java, pero menos que Elixir. Tiene sus propios tools y librerías para que utilicemos. Y tiene muchos sistemas o diseño de sistemas acá. Bueno, ya me hablé. ¿Por qué introduje Erlan? Bueno, introduje primero Erlan, porque es en lo que está basado el lenguaje de Elixir. Elixir no es muy viejo, que digamos es un lenguaje más o menos nuevo. Fue creado en el año 2011 por José Balín. Él es el creador de este lenguaje. Está construido principalmente sobre Erlan y, bueno, tiene un sistema o lenguaje muy consistente cuando los estamos usando. Yo diría, y en lo personal lo voy a seguir diciendo, es muy padre utilizar. Y es más sencillo que utilizar Erlan, la verdad, pero tiene también sus cosas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, Loida, me dices que está súper padre, pero pues yo con mi Java hago todo, ¿no? O sea, bueno, no Java, también hay Python o otros lenguajes, ¿no? Cada lenguaje tiene su ventaja. ¿Cuál sería mi ventaja si yo decidiera usar Elixir, por ejemplo, no? Una de las ventajas de usar Elixir, como mencioné al principio con Erlan, es el sistema de concurrencia. ¿Alguien ha escuchado hablar del sistema Actor Model o Actor Model? ¿No? ¿Acá? ¿Los que han hecho Java? Bueno, creo que no sirve el Actor Model, por eso puse aquí un ejemplo. Es, por ejemplo, que cuando envías un mensaje, tú lo tienes acá, lo envías acá y nosotros queremos saber en todo momento el estatus de lo que está pasando. Supongamos, tal vez, el más común es un sistema de mensajería, pero también podría ocurrir, por ejemplo, en dispositivos que tenemos, que yo quiera conocer el estatus o ir a tomar o ver qué está pasando tal vez en un dispositivo. Puedes correr muchos procesos en paralelo, lo que tiene, ya que cada uno levanta un server y tú puedes decir, sabes qué, en la máquina virtual de Erlan, yo puedo definir un server y decir, sabes qué, estoy corriendo esto, este proceso. Entonces, puedo tener múltiples procesos corriendo sin que afecte uno a otro sin llegar a fallar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos corriendo en la JVM de Java, truena algo y lo estás corriendo sobre el mismo treat? Pues ya valió, ¿no? Aquí no, puedes hacer la diferencia, puedes crear el proceso, puedes revisar el estatus de tu proceso que estás manejando y puedes correr varios al mismo tiempo. Es tolerante a fallos, como decía, por ejemplo, si yo estoy corriendo, como son múltiples procesos, yo corro un proceso en este lado, si algo falla, pues no pasa nada, lo puedo tirar y volver a levantar sin afectar todo, prácticamente. Yo diría que algo que tiene el Ixir o Erlan es que tiene un buen manejo de las excepciones y los errores, a diferencia de algunos otros lenguajes que hay actualmente. ¿Cuántos de ustedes han hecho programación funcional? ¿O han escuchado sin miedo? El Ixir también es un lenguaje funcional. ¿Qué quiere decir, oye, que es un lenguaje funcional? Pues su tipo de estructura, la manera que se está manejando, es un poco diferente a la programación orientada a objetos que estamos manejando siempre en Java. Por lo que cuando es un lenguaje funcional, en lo personal yo tengo que decir, prefiero los lenguajes funcionales, porque son más fáciles de escribir para mí, menos código, menos fallas, menos cosas que mantener al final. Hace rato mencionaban de Ross, también tiene lo mismo de la inmutabilidad de variables, que son muy importantes principalmente cuando tenemos sistemas concurrentes, de que este valor se mantenga. También mencionaron algo que se llama pattern matching, que te utiliza, por ejemplo yo defino algo y ese mismo valor lo puedo reutilizar muchas veces. Otra de las ventajas es que puedo utilizar, si quiero, lo mismo todas las funciones que tienen en Erland. Otra de las ventajas es que puedes hacer, ¿cuántos les gusta hacer funciones recursivas acá? Sin miedo. A mí me gusta, me encanta, porque defino algo, lo reuso, lo uso, lo llamo y hello, menos force, menos if, menos cosas y lo vas mejorando. La verdad a mí me encanta, una de las ventajas de utilizar el Ixir es que puedes hacer recursión miles de veces. La documentación del Ixir, bueno, es muy buena la verdad, los libros que yo empecé a leer y todo lo que empecé a encontrar, fue fantástico, entonces pude ir de cero a producción en menos de un mes, yo creo, en un mes. Tienen muy buenos tutoriales, si ustedes están acostumbrados a la sintaxis de Rails o Ruby, lo que digamos que el Ixir maneja una sintaxis similar, entonces para ti migrar de algo que se llama Ruby a el Ixir va a ser muy sencillo. Tiene la metaprogramación también, también puedes hacer IoT, hay un proyecto que se llama NURBS, que tú puedes programar tus dispositivos Android o Raspberry y tú puedes empezar a hacer pruebas. Es fantástico porque les decía hace rato del modelo de Acton Model, si yo tengo un dispositivo, supongamos un medidor, yo le meto un sistema o lo corro en el Ixir, lo estoy corriendo en el sistema del dispositivo ahí y yo quiero saber el estatus de mi medidor, pues puedo hacerlo, la comunicación muy fácil. Al final el Ixir nació con Erland y nació para resolver ese tipo de problemas. Y bueno, es mucho menor código, como les decía, menor código, menor memoria, menor mantenimiento y más fácil de entender. Tiene desventajas, claro que sí, o sea, como casi es un lenguaje un poco nuevo, algunas librerías pues no están todavía escritas, pero también es, yo lo vería como otra ventaja, que es un campo que podríamos tomar como para nuestra esta librería, ok, bueno, lo hago yo, la necesito, ¿no? Entonces tiene sus desventajas que si lo necesitas usar al momento, tal vez algún tipo de librerías, no está disponible, pero si tienes tiempo y dices, pues yo la escribo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Algunos diseños para, si no estás acostumbrado a la programación funcional y tú dices, ¿dónde me dejaron mis clases? ¿dónde me dejaron mis objetos? ¿dónde me dejaron todo? Tal vez para ti suene extraño cuando estás definiendo una función o haciendo una validación o manejando cualquier cosa del lenguaje del Ixir. Y bueno, el Ixir tiene un framework, como todo es, todo lo queremos hacer web, me encanta hacer web, ¿no? Y luego mi cliente me dice, no, pues yo necesito crear un sitio, quiero crear esto, un sistema que yo pueda acceder a la web, y bueno, yo necesito crear un modelo vista controlador. Lo que me hace mi Spring, yo lo necesito hacer con el Ixir, ok. Para eso existe un framework que se llama Phoenix. Si tú estás acostumbrado y vienes del ambiente, por ejemplo, de Ruby, vendría siendo algo similar a lo que haces con Rails, ok. Este framework está escrito obviamente en el Ixir. También te maneja el modelo vista controlador, que estás acostumbrado, por ejemplo, a manejar. También yo diría que es muy rápido de implementar. Phoenix ejecutando un comando, te crea toda la estructura de lo que vas a hacer. Entonces, si yo te digo que hice un sistema para validación de usuarios y tomar datos, hacer cuestionarios, enviar información y todo eso, y validaciones en un mes, se debió a la facilidad de lo que es el framework de Phoenix. También el Ixir maneja algo de channels, que vendría siendo cuando yo necesito hacer la comunicación en tiempo real, sockets tal vez. Entonces, es muy padre porque el Ixir ya te lo trae integrado aquí. La estructura, obviamente, de Phoenix es, obviamente, yo tengo un endpoint, donde voy a hacer la petición, el request de lo que estoy haciendo en mi servicio. Tengo un router, ¿qué es el router? Pues el router es donde yo voy a definir la estructura, la manera en que yo voy a hacer las peticiones, por ejemplo, usuarios. Y manejo todos los controllers, que es en donde voy a decir, ¿sabes qué? En esa parte voy a hacer la autenticación, o las validaciones, o escribir todas las funciones en Phoenix. Maneja las vistas. Algo que me gusta y ya tiene integrado y actualmente es, si tú quieres levantar un proyecto directamente con el Ixir, ya tienes los templates, las vistas y templates, de lo que tú quieres hacer. Entonces, te da inmediatamente esas estructuras, para que tú empieces a modificar desde ahí. A mí no me gusta lo usarlos, porque a mí me gusta crear el API y hacer la comunicación con algo diferente, hashtag, usar JavaScript, algún framework, si me gusta React, React, Angular o Vue, cualquiera que tú quieras. Pero si tú dices, ¿sabes qué? No tengo tiempo y quiero crear la estructura y modificarlo directamente, el Ixir ya te provee esa funcionalidad, que tú vayas cambiando los templates, vistas y HTML que tienes, y puedas crear rápido una aplicación. Es por eso que decía que es muy sencillo. Hace rato mencionaba los channels, tú también lo puedes hacer inmediatamente, utilizando Phoenix. Algunos comandos importantes. Aquí los estoy listando. Si yo ejecuto, este mix es el comando más usado cuando estoy usando Phoenix o crear algo. Si yo le digo mixphoenix.new, y luego le escribo el nombre del proyecto, con eso yo ya tengo escrito y creé rapidísimo toda la estructura de mi proyecto. Tengo las carpetas de vistas, tengo las carpetas de controller, tengo los modelos y todo lo que yo quiero. El mix devs get, este me sirve para, como si yo compilara todo y usar el maven para descargar todas las librerías o propiedades que tengo. El mix devs compile, es para compilar el servicio. El mix phoenix server, es para correr la aplicación inmediatamente que tú creaste ahí. Algo que me gusta es que con el Ixir, por ejemplo, es cuando estoy haciendo modificaciones a mi sistema, digamos que estoy probando, y qué pasa cuando haces eso con Java. Le hice un cambio, y qué tengo que hacer. Pues tengo que volver a ejecutar, y ejecutar, y hacer el deploy, y que esto el deploy. Las ventajas que ofrece el Ixir, es que yo lo puedo hacer, le estoy haciendo un cambio a mi código, y lo puedo probar inmediatamente, sin tener que tirar mi servidor, y hacer el, ¿sabes qué? Voy a volver a compilar todo mi proyecto. Y bueno, aquí son otros ejemplos. Mix Phoenix Model, me gusta, porque en el Mix Phoenix Model, yo defino todo el modelo, por ejemplo, usuarios, y me da toda la estructura. ¿Ok? Bueno, pero Phoenix no viene solo. ¿Ok? Utiliza algo que se llama Ecto. Y bueno, Loida, ¿qué es Ecto? Ecto, vendría siendo como la parte, que cuando usamos en Java, bueno, no es tal cual, pero vendría siendo como JPA o Ibernet, que hacemos sobre todo nuestro modelo. Y acá. Algo que me gusta con Ecto, es que es muy sencillo, puedes hacer, o sea, es prácticamente tu wrapper de tu database, tu conexión a la base de datos. Puedes leer, modelar, escribir, y puedes hacer incluso validaciones, muy padres, tu sistema. ¿Cuáles son las partes de Ecto? Pues, utiliza mucho lo que es algo que es el repositorio, el esquema, los queries, y esa parte, chancet, es como cuando haces, por ejemplo, una validación. Cuando estamos, por ejemplo, estoy escribiendo una contraseña, un usuario, y yo quiero validar algo, ¿no? ¿Qué hacemos con Java? A veces tenemos que hacer mil cosas, y algo que trae muy padre ya el Ixir, le puedes, ¿sabes qué? Haz la validación en una simple línea, y a veces en tres, cuatro líneas, estás recibiendo un dato, validando, insertando, y demandando respuesta. Entonces, si lo hicieras en un código de Java, pues podría ser un poquito más extenso, a diferencia de Ecto. Los comandos importantes, mix ecto.create, con este comando, tú mandas a crear rápido todos los modelos, digo, importas todos los modelos, o creas la base de datos. En el migrate, por ejemplo, hace rato utilicé model, entonces yo ya creé todo el modelo de usuarios, y ese modelo que ya creé, lo quiero, pues obviamente crear en mi base de datos, pues ¿qué hago? Pues nada más hago mix ecto.migrate, y el mismo modelo que ya creé, se migra hacia mi modelo o esquema de base de datos. Y bueno, ¿alguien ha escuchado hablar sobre GraphQL? Pues el Ixir también tiene su modelo de GraphQL, que se llama Absint. Para no hacerlo ya muy largo, es muy fácil de implementar Absint, pero bueno, yo creo que ya no voy a tomar más este tema, porque si quieren saber este tema, pues los voy a invitar al Ixir Conf, por donde estaré hablando sobre la importancia de usar Absint, y algunos ejemplos, por qué utilizar GraphQL. Y bueno, digo, si usar GraphQL con, si JavaScript es cool, pues yo creo que es muchísimo mejor usarlo con el Ixir. ¿Dónde puedo empezar a estudiar? Bueno, encontré algunos, los recursos, este bootcamp me pareció muy padre, tenía un descuento, hasta de 150 pesos. Digo, y empecé a checar los libros, y los links, tiene todo, te dice cómo instalar el ambiente, cómo hacerlo. Y algunos libros que yo recomiendo, porque ya los leí, es el Elixir in Action, y The Little Elixir a OTP Guidebook. Me gustan esos libros, vienen muy bien explicados, el primero, el primero, muy práctico, entonces también los recomiendo. Y bueno, ¿tengo todavía tiempo? ¿O ya no? Cinco minutos, voy a mostrar código. Bueno, esto no es cómodo. Sí, esta, es un pequeño proyecto, ya no me dio más tiempo de empezar uno proyecto, discúlpenme, me comió el tiempo también en el trabajo. En este, por ejemplo, estoy creando, aquí estoy metiendo todas las dependencias, que estoy usando en Phoenix. Para este proyecto estoy usando Mongo, entonces sí, sí traen un wrapper para MongoDB, si tienen. Y otros tipos de, todo lo que yo necesite, de librerías, por ejemplo, utilizar, los escribes aquí, en tu devs, ¿sale? Aquí, como les mencionaba hace rato, aquí están los controllers, aquí está la estructura, esta estructura aparece cuando, espérame, es que no puedo. No, no puedo, espérame. espérame, es que, espérame. Ah, ya, gracias. Sí, pero no me lo jala. No, no me lo quiero hacer. No, es que de partí se me hizo, se me hizo súper. Bueno, aquí rápido, por ejemplo, tengo un, un sistema, y donde digo, ¿sabes qué? Tráeme este usuario, por email, y esa es toda la definición, que tengo que hacer, para decir, ¿sabes qué? Utilízame, de esto, tráeme, este usuario, ¿sabes qué? Es este, ¿no? No lo quiere hacer. Y bueno, aquí también tengo los modelos, por ejemplo, déjame ver, en esta parte, por ejemplo, que les decía, aquí estoy haciendo una validación, ¿sabes qué? Hazme una validación, de este usuario, del formato, digo, si es un email, o no es un email, y lo inserto. En estos simples pasos, por ejemplo, de crear un nuevo usuario, solo le defino la función, valido el usuario, le hago algunos cambios, por ejemplo, de validaciones, hash, de todos los, validaciones, bueno, del password, hago hash, de todo el password, y aquí lo inserto, cuántas líneas son, para que yo cree un usuario, lo valide y todo. Son cuatro líneas, solo estoy usando, para validar, insertar, y todavía le hago cambios, e insertar. Si no necesitaría hacer ningún cambio, sería en solo dos líneas, yo estaría haciendo todo esto. ¿Ok? Entonces, el elixir, tiene muchas facilidades, donde defino, aquí por ejemplo, están todas las rutas, que yo necesito, para manejar, para, digo, a dónde hace referencia, y bueno, es muy sencillo manejarlo, yo diría que, si quieren saber más, pues este, ¿dónde está? Los invito a… ¿Se llevó el micrófono? ¿Sí? Bueno, los invito a la elixirconf, el día primero de diciembre, para todas las chicas, Women Who Code, está regalando, cuatro pases gratis, y cuatro descuentos, a las que quieran asistir, ahí estaré dando, una pequeña charla, sobre Absinthe, y llegarán también speakers internacionales del elixir, por lo que vale mucho la pena que asistan, para los que quieran. ¿Algunas preguntas? ¡Gracias! ¡Gracias!